Hola, soy Janet Calderón, profesora de baloncesto e iniciación del IEMRE de Chía. En esta ocasión queremos invitarlos a que hagan parte de nuestras escuelas de formación deportiva, en este caso baloncesto. Vamos a presentarles un trabajo muy bonito que hicimos con los niños de 6 a 12 años en esta cuarentena, que fue un trabajo de salto con soga. Felicitar a los niños por su gran trabajo y dedicación y los dejo con estos videos que hicieron los niños en este tiempo. Un abrazo y los esperamos para que se inscriban y hagan parte de nuestras escuelas. Un abrazo y los esperamos para que se inscriban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!